Ven hacia mí, Master. Si quieren guerra, tendrán guerra. Está excelente tu desvase. Tu panchita. Eso es. Pues le quedó muy bien, hija. Entonces, lo logramos, ¿no? Sí. Ya, papi, ya no te déjame darme tantito. No sacas fotos o cama. No, no puedo, saca fotos. No sé. No sé. No sé.